La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero recibió esta mañana de manos del Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, el documento que certifica su sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001-2015, siendo la segunda ocasión que se hace acreedora a esta distinción. La certificación compromete a la comunidad universitaria a respetar, cuidar y proteger el medio ambiente a través de su prevención de la contaminación, el uso sustentable y racional de los recursos, cumpliendo con la legislación ambiental vigente mediante la implementación, operación y mejora continua del sistema de gestión ambiental. Algunas de las acciones implementadas dirigidas a este propósito son el cero uso de desechables, el tratamiento adecuado de los residuos peligrosos con los que se trabaja en algunos laboratorios, la disminución del consumo de agua y energía eléctrica, la automatización de los procesos para evitar el uso del papel, campañas de reforestación, diversos proyectos académicos, agroecológicos y para el uso de energías limpias, entre otras. La primera ocasión en que el UPEFIN obtuvo esta certificación fue en abril de 2017, con una vigencia de tres años, por lo que en este 2020 los procesos institucionales se sometieron a una rigurosa auditoría por parte de IQS Corporation S.A. de C.B., organismo internacional de certificación de sistemas de gestión, para hacerse acreedora una vez más a la certificación en mención. En su mensaje, el secretario de Educación Pública de Hidalgo felicitó a la comunidad universitaria y habló sobre el decidido apoyo del gobierno estatal de Omar Fayad para adoptar estrategias que impulsen la formación de calidad de la niñez y la juventud hidalguenses, lo que ha ubicado a Hidalgo como un referente educativo del país. Por su parte, el rector Pedro Segovia Núñez dijo que el UPEFIN, como institución promotora de la Agenda 2030 y gracias a la cultura del esfuerzo y a la cultura organizacional, logró una meta más que les coloca nuevamente en el circuito de la evaluación y mejora continua.